No crean que por culpa de su amor voy a dejar mi vida Que voy a desangrar con mi dolor por esta herida No crean que por su infidelidad voy a contar mentiras Tendré que continuar hasta el final aunque me duela su partido Le di yo lo mejor que pude darle todas mis fantasías Mis noches de pasión, mi fiel amor, mis alegrías No crean que si se aleja de mí mi mundo se derriba Que cuando ella no esté me moriré, eso es mentira No vale la pena quitarse la vida por una mujer No vale la pena, maldigo la hora que me enamoré No vale la pena, quedan mil caminos para recorrer No vale la pena como si ella fuera la única mujer No crean que me matará el dolor de su locura Tendré que acostumbrarme a continuar con mi aventura Le di mi luz, mi sombra, mi calor, se lo di toda Y a cambio me pagó con su traición y su abandono No vale la pena quitarse la vida por una mujer No vale la pena, maldigo la hora que me enamoré No vale la pena, quedan mil caminos para recorrer No vale la pena como si ella fuera la única mujer No vale la pena, maldigo la hora que me enamoré No vale la pena, quedan mil caminos para recorrer No vale la pena como si ella fuera la única mujer No vale la pena quitarse la vida por una mujer